Pues tenemos muchas opciones, pero se suele buscar siempre un toque más dulce en navidad, buscamos algunos toquecitos dulces como las ensaladas de papa que le agregan manzana y sobre todo pues Crops nos ayuda a facilitarnos un poco las recetas, por ejemplo hay una receta de zanahoria, de ensalada de zanahoria, que se necesita por ejemplo una media lata de media crema, media lata de leche condensada, media lata de leche evaporada, podríamos usar dos paquetitos de Crops de zanahorias, las rallamos, agregamos también una lata de piña en trozos, se agrega igual ahí con las demás cremas, se mezcla todo, también le agregamos unas 5 manzanitas bien picadas, una nuez picada así grosamente y también unas pizquitas de sal, entonces ahí les digo tenemos ese toque pues un poco agridulce que se suele consumir más en estas épocas. ¿Qué más? A ver por ejemplo agridulce, que me han tocado esas ensaladitas, ¿no? Necesitamos algo para acompañar al pavo, la pierna, ¿no? Así es. ¿Pavorosos frijoles o el pavo pavo? Pues también, pues si quieren algo más, una ensaladita, algo así, podemos usar igual una ensalada por ejemplo de espinacas, que también como digo Crops pues nos ayuda, nos facilita y sobre todo más que facilitarnos, yo personalmente lo uso porque es calidad, más que nada, las espinacas de Crops, creo que es la mejor que encuentras aquí en el mercado, pues sacas fácil las espinacas, unos betabeles rallados, le agregamos igual nuez, que es la nuez de Castilla, aparte que es la temporada, pues también va con la temporada, vaya navideña y le agregamos un poco de queso feta, que es queso de cabra y alguna vinagreta de la casa, las vinagretas no hay que complicarse mucho la vida, es aceite y algún vinagre y sal y pimienta. Órale, ¿cómo ves? Pues muy bien, ahí tenemos ya varias opciones, ahora para acompañar nuestros platillos ahora en estas épocas de fiesta, ¿no? No, pero no vamos a comer mucho, ¿no? No, casi no. No, no, es tiempos de dieta. Y como decíamos la semana pasada, ¿no? Acompañarla con ejercicio porque pues son tiempos de alimentarnos. Porque es que llega diciembre así como que, ay, dices tú, no, pues no, luego, y luego el frito, bueno, ¿no? En fin, qué rico todo. Algo más para cerrar, el jefe internacional Elvin Guerrero que nos trae Crofts Garden. Pues más que nada eso, les digo, pues Crofts nos va, más que ahorita andamos muy atareados, el tráfico se pone duro, nos va a facilitar un poco la vida al hacer nuestras recetas en casa. Muy bien, ¿cómo no? Y eso receta rápida. Gracias, Miector. Hay que no dejar de comer sano, ¿no? También digo lo que se fue ahí. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días, Raps. Este espacio fue presentado por Crofts Garden. Naturalmente fácil. Naturalmente fácil. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Son los deseos de tus amigos de Proyecto Puente. ¡Oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡Gracias!